Es horrible, dice Miguel Ríos canción de Shakira contra Pique. La sesión 53 que Shakira lanzó con Bizarrap en contra de Pique es una sensación entre los fanáticos de la colombiana. Pero no todos apoyan la canción y uno de ellos es Miguel Ríos. El cantautor español ofreció su sincera opinión sobre el tema en entrevista con Europa Press y aseguró que el tema es un grave error de comunicación y no puede creer que la gente tenga interés. Me parece la parte más miserable de la comunicación cultural, que sirva de revancha de alguna cosa particular. Pero que además a la gente le interese tanto. ¿A mí qué coño me importa si Shakira y Pique se llevan bien o mal? A mí me parece la canción una mierda, es horrible. Te recomendamos, Nacho Cano aconseja a Pique para que facture con tiradera contra Shakira. Una publicación compartida de Begrande ZRP, arroba Bizarrap. Negó que tenga intenciones de colaborar con Begrande ZRP en alguna canción, pese al éxito que ha tenido con sus sesiones. Ya que no entiende el estilo musical electrónico del DJ argentino. Creo que Bizarrap es un chico que hace música electrónica y yo no estoy en edad para merecer. Que te oyen 24, 000 millones de personas y que, expresó. Para el intérprete de Santa Lucía existen canciones y estilos de música que no están relacionadas con él. Pero que aún así dignifican al sector. Considera que él tiene a su propio público. Lo que me gusta es la música que mantiene cierta actitud de dignidad. Yo quiero vender discos. Que mis mecenas me sigan, que me sigan comprando discos y entradas, pero no a cualquier precio. En cambio consideró que sus paisanos, Rosalía y Setán Gana, han hecho un trabajo espectacular con sus discos. Pues tienen versos y hallazgos increíbles. Incluso comparó al madrileño con Sabina.